Bueno, el puto partido del descenso A ver como descendemos Ah, encontré el tipo de puta boca No, me toca descendir más encima Acá te hago una consulta, adiós ¿Esto es un castigo por algo que hice? Acá me entra la puta duda Si yo me estaría castigando de algo que dije o hice Este del puto momento es para sacarme las dudas Bueno, me está generando la puta duda ahora Si será un castigo por algo Gracias por ver el video Me chupo la puta pija de ascender Porque sé que después vamos a volver a ascender Así que no hay ningún puto problema No, no hay ningún puto problema Hay que tener fe en mi puto equipo Porque lo podemos ascender No pasa nada 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 River Plate se ha convertido en el gran protagonista de la fecha Y no por un buen motivo Y no por un buen motivo lamentablemente Como muchos ya sabrán Hoy necesita un triunfo para salvarse del descenso Por un empate o una derrota efectivamente perderá la categoría La presión sobre los jugadores es absoluta Y el factor emocional puede llegar a ser determinante en estos partidos Tienen 90 minutos para revertir esta situación 90 minutos para soñar con salvarse del descenso El más monumental está de fiesta Como cada vez que juega River El rojo y blanco inundan las tribunas Y el aliento es ensordecedor A los que recién se suman a la transmisión Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro River Plate frente a Boca Juniors Está claro que hoy no puede perder si quiere evitar el descenso Tiene jugadores muy altos Que pueden sacar ventaja vía aérea Tranquilo Diego de la Torre Ningún fracasado dijo de puta meterle el de córner Y menos los míos Los conozco muy bien ¿Qué te dije, hijo de puta? Decime, Diego Tú no te lo vas a pasar Aunque quizá Es porque ese puto córner lo tire mal No Son malos mis jugadores Punto No tiene nada que puta ver la carta Porque la carta te indica cómo juegan individualmente En equipo pueden ser buenos Mientras que jugando solo pueden ser una verdad Mis putos jugadores son eso Una puta verga Cada uno individualmente son por lujos Son inviables, son excelentes Son de los mejores que hay en el mundo Pero en equipo juegan como una concha Y vamos a descender por dos putas cagadas Por mis cagadas y por las cagadas de los bolsos Estos chupos por hoy Como puede ver, hizo una puta falta que ni yo le pedí que haga Y creo que nadie Del puto estadio de los 80.000 que hay Le pidió que haga eso No tal, hijo de puta La Torre me la hemos jugado Ahora van a meter cinco puto goles Tres voleas Dos rabonas y una chilena Se metió por donde más gente había Y la jugada se terminó ensuciando ¡Atención que ya le pegó! ¡Balón suelto! ¡Gol! ¡Al fin puta de mierda! Al fin el puto penal lo encontró el arco Ya con ese puto gol cuenta como ascenso Y más porque es Ronaldo Se rompe el cero Se quiebra la igualdad en este partido decisivo Y mínimo nos vamos pa'l descenso con un puto gol No puedo ir feliz Si no, pará, ¿qué te hace? Ay Dios, castiame todo lo que quieras Pero no chupá la pija si pensás que me iré sin un puto gol Es como que no Pa, 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 se pará la puta que te parece Si, 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 si ¿Por qué no me lo cogí? Tipo ¡Pum! 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 ¡Ganá la puta que te parece! Y voy a ascenar sin un puto gol Ahí te equivocaste, Dios Ahí hiciste una puta cara al provocar Y mirá Diosito que yo te amo Pero me vas a mandar el descenso sin un puto gol Estás bien en la mierda si pensás que va a pasar Yo voy a ascenar con un puto gol Lo que es o no se ya está ascenido Ahora gol de ellos Empate 1-1 Pero como te digo Voy a ascenar con un puto gol Y eso Diosito no lo puedes cambiar el destino No el mío Toma la puta No puede ser roja Rice Partido muy disputado Muy parejo por el momento Cubo Rice Intercepta justo a tiempo Gran corte Intercepta y gana el balón Tiro libre Dice el árbitro Que buen intento pero algo desviado Envío profundo a la carrera Neymar se lanza en velocidad por la izquierda Lewandowski Bueno Roja Así que ahora juego con 10 Roja directa Expulsado Una irresponsabilidad de este muchacho En un partido tan trascendental Riverplay Se queda con 10 hombres Luego de esa expulsión Ah no Ahorita hijo de puto Ah El puto que me hice Queda rico Nada nada A ver No corriste nada Fracapancho hijo de puto Y tenés menos de la mitad de la media Chupame la punta Y luego la otra Eso es imposible Corriste 3 pasos Que mexicano hijo de puto Recibiendo está Neymar Después no querés ningún hijo de puta Que diga No Te equivocás Vos no Dos jugadores Acá a ver Que tanto de mi equipo Como de su puto equipo Los chupapijas Dirán la pelota Como dos o tres veces No pueden decir ahora No puede decir ahora Ningún hijo de puta No pediste porque Dos jugadores fallan Están programados bien Técnicamente pediste vos No Yo solo no hice mal las cosas También puede hacer mal Que se yo Un puto juego No bien refinado Hecho medio del culo Que parecía Como si hubiera hecho Tres días No digo que me guste el juego No interpretes eso Te digo que me encanta el juego Porque es de fútbol tal De que es una puta mierda Comparándolo con EFC Si Es una mierda Pero mal Si no lo comparas Pero no si No digo que me gusta Uno puede gustar a Luis Que es una mierda Por ejemplo En el equipo de fútbol Yo soy fan de los equipos de fútbol Y bueno Y te encanta el segundo Pero es una mierda Pero mal Lo admito Y si Es una mierda Pura mal Pero no paro de admitir Que me gusta No queda otra Que felicitar al ardero Todo el mérito Fue suyo Fue una tacada Fantástica Fue una tacada 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 Muy flojo el pase Saca el pelotazo Para los delanteros Valverde Gran pase a través De la defensa Bardiol Bardiol Y esto Perdí la puta pelota Fue una tacada Recorrida Impresionante Lo que veo es que Mirá Mientras van a la pelota No puede mover al puto jugador Tienes que tocar como Cuatro putos botones Para que se mueva libre Mirá Mirá Te doy un puto ejemplo Ahí recién no puedo mover libre Cuando toco todos los putos botones Tipo que es L y R Uno y dos A ver Regalo con los botones Que tiene Le dio el pase Y se anticipó a tiempo Muy flojo el pase Tiene la pelota Por el sector izquierdo A ver que intenta Abre la defensa Con un pase entre líneas Busca entrar por afuera Con ese pelotazo Mbappé Busca al delantero A ver si lo encuentra Le mandoque Bueno No Ah y eso que dice La puta era feliz Perdón Estaba mamando pitos No vi ninguna falta Daro des Fue un gran tiempo interesante Bastante entretenido Con dos goles Y un empate Que dudo Que se mantenga Para la segunda parte Después de 45 minutos De fútbol Comenta Hacia todo el mundo El señor Diego Latorre River Se mantuvo bien organizado Después de la expulsión Los jugadores Se acomodaron rápidamente Y por momentos Te diría Que hasta no se notó Esa diferencia numérica Me parece que el empate Es justo Por lo menos En estos primeros 45 minutos Ha sido un primer tiempo Más que interesante Los dos equipos Jugaron de igual a igual Y prácticamente No se sacaron diferencias Uno a uno Está el partido Amigos del fútbol Ya se está jugando La segunda parte Rachmani La juega bien hacia adelante Lewandowski Abre muy bien La defensa Con este pase De Ligt La filtra la carrera Ronaldo Hizo un gran esfuerzo Para llegar a ese pase Pero terminó mal Linda pelota Que bien lo vio Estaban totalmente entregados De milagros Acaban de salvar Más allá De la excelente salvada Es preocupante La debilidad defensiva Era un contragolpe soñado Tenía opciones De sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Mejor no opino Mejor no opino Me tradujo mal El puto mensaje Porque estoy usando El tipo de esta mierda Viste lo que usás Cuando querés traducir El audio a mensaje Mejor no opino Es muy feliz No, andá jugando Pensé que si eso Me escribí una de más Qué fácil Les resulta Pasar a esos defensores Hagan algo Por favor Y tan difícil Está la prueba Tengo una mía Que está en prueba Me contó Igual no estoy Porque base Este es Bardio No, no es Bardio Ah, sí es Bardio Bueno, yo Bardio Yo no defiendo El juego brusco Para nada Pero es entendible Que los jugadores Tendrán que tomar Decisiones como esas Intentarán alguna jugada Preparada Durante la semana Ah, jugada, jugada Boludo No sé Ando aburrido Demoré No sé Ando aburrido Demoré Sí, sí También te amo No pasa nada El puto Estaba lesionado No me di cuenta Oh A la puto Matafón Ronaldo Recibe con peligro Gran pase A través de la defensa Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Balón de nuevo Hacia adentro En línea Levanta la bandera Posición adelantada Bueno, vamos a sacar A todos los hijos de puta Que dan frío en la cancha O que no hicieron nada O que se arrascaron Los putos huevos Se arrascaron Las cuatro bolas Las dos de adelante O que tienen metida Sacar a todos Los que no hicieron nada Bueno De ningún modo Salen cinco Cambio en el River Plate Número siete Sale el balón Y se viene el cambio no más Y no es lógica el cambio El equipo necesita dar un volantazo Ya mismo Para no perder la categoría Número once Número diez Messi Número nueve Número veintinón Es de manos Número diecinueve Messi Abre la defensa Con un pase entre líneas Bastoni La maneja Ferran Torres Danilo Se mantiene firme Y no se deja superar Se viene la contra En esta puede calabro Impresionante Disparo Intentán otra vez Gol 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 'reriber ¿Por qué pone eso de la nada? Querían drama Querían emociones Acá las tienen Este hijo de puta No se si se hizo cambio Creo que no Uy Ni puta idea Fue a gritarlo mal, hijo de puta de boca Por Dios, boludo, hay menos jugador de boca que Hay menos hincha de boca Que derriben en el estadio y se escuchó como si hubiera Gritado todo el puto estadio, sin duda los hijos de puta Que gritaron, si son de boca Porque ese grito fue recontra, que esa grito tipo fue Un empujoncito, boludo Y ha gritado ¿Cómo? Con estas condiciones, hijo de puta Eso suena como Como si fuera re malo O sea, son malos, hijo de puta Pero tienen que los piñe yo porque soy el puto DT Que el tipo como que le diga a otra persona Es medio ofensivo El tipo, ay, ¿qué te pasa, bacho? Solo yo puedo guardear a mis homies Offside Ah, ni puta idea Si no me marco offside Yo ni creo, juez Dale gol Deberían enfocarse más Y mantener la posición Mirá, le pegué y mirá lo que hace el hijo de puta Un puto pase O creo que es porque tengo la puta X rota Y ahora se abre primero la puta X Antes que el cuadrado Porque como que la puta X está siempre hundida Pero es apenas rozarla Y como que ya hace la acción de la X Por eso es porque tengo la puta X rota O sea, está hundida y apenas es un mínimo puto No sé, como que ya se activa Creo que es porque se rompió O el puto resorte O el tipo, el tipo puto resorte Como que lo realiza su posición O si no, no tengo ni más puta idea No sé cómo explicar lo que se rompió Pero eso Creo que será el puto resorte Por ejemplo, si a mí se me rompió el R2 Por estar haciendo esto Estoy haciendo esto A ver Con qué puto botón Con el Estoy haciendo esto con el Con el L2 Y a mí se me rompió el R2 Es como que ahora el puto resorte A veces se queda hundido Así que Esto va para una Una puta semana neta mental Nunca apriman por los primeros botones Y lo regresan en una mala posición Es como que si lo aprimís Oprimilo bien Bueno Tres putas minutos Yo ando esperando el puto empate A ver el empate Creo que me van a meter el empate A ver Yo estoy Fuera de el puto Yo estoy superito seguro Que me cae un puto gol Acá empate el puto partido Yo creo eso Es que no habría de creerlo Si los hijos de puta boca No están jugando tan mal Estamos muy parecidos al partido Todo el mundo hice La tercera era la vencida Porque ya La primera perdí por una puta paliza Lo de boca La segunda perdí No por tanto Pero me abandoné el partido Y este puto partido Yo no creo que acá hay diferentes Mira de ejemplo Bueno Se agarró con el arquero Ah Ah Está bueno Por un puto gol Gracias a Ronaldito No descendimos Mira que tenía dudas Mira que no confiaba No se me fue El puto Kimmich Así que aquí Quien puede poner Por Kimmich El puto Mitsuta No El puto Herrera No 82 82 Y el puto Mitsuta No Mitsuta 90 El 80 Una berra 91 81 Malo Este sí Paula Enrique Por ejemplo El puto Pavar Vine Pavar Vine Pavar 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 Samear Por muslera Cuántos putos Defensas centrales Tengo Dos de tres ¿Por qué dos laterales? Ah porque Ni lo puede hacer centrales Yo creo que nunca En las putas Ya pongo MCs Que el puto Varela Chao O Varela En qué puto contexto Lo pondría Mira No es como Que el puto Varela Si lo pongo Ah si no Antio 9 Para Voy a sacar El puto Guam Bueno Guamamos fuera Y ponemos El puto Moler Aquí está Requiero suplente Eso A mi nunca me gustó La putida Pero bueno Ya que Ahí me gusta Ok De puta madre Y aquí me pongo por el puto Garnacho Esto aquí MD Ah MD y MD Quiero un puto A por izquierda de Garnacho Soy pelotudo La puta Ok Esto es así De puta Estamos viendo No Está ahí ¡Gracias!